Aunque estuvo en funcionamiento solo 15 años, la Bauhaus fue una de las escuelas de arte y diseño más influyentes del siglo XX, conocida por funcionar arte, arquitectura y tecnología de formas nunca antes vistas. Imagina un mundo sin Apple Stores, Ikea o sin edificios minimalistas. Difícil, ¿no? Así sería el mundo si no hubiera existido la Bauhaus. Esta escuela fue tan disruptiva que los nazis la cerraron por ser demasiado moderna y peligrosa. Sin embargo, su legado sobrevivió y aún sigue dando forma a los espacios en los que vivimos y los productos que utilizamos. Pero, ¿qué hacía tan revolucionaria la forma de enseñar en la Bauhaus? En lugar de enfocarse solo en la teoría, los estudiantes trabajaban directamente con materiales y procesos industriales. Se les enseñaba no solo a diseñar, sino que además fabricaban lo que imaginaban ellos mismos. Algo que se agradecería bastante en las universidades incluso 100 años después. La Bauhaus no veía diferencia entre el arte y diseño funcional. Para ellos, un objeto no solo debería de ser bonito, sino también útil. O al revés, un objeto no solo debería de verse bien, sino también ser funcional. Esto abrió la puerta a diseños accesibles, visualmente impactantes y de producción masiva. No había una división marcada entre disciplinas. Un estudiante podía aprender desde pintura hasta carpintería o escultura, rompiendo las barreras entre el arte y el oficio. Algo bastante estimulante para la creatividad. Los profesores no eran simples académicos, eran artistas de renombre de la época. Artistas como Paul Klee, Vasily Kandinsky o Laszlo Moholy-Nagy eran quienes guiaban a los estudiantes a explorar nuevas fronteras del arte y el diseño. Uno de los objetivos de la Bauhaus era crear diseños que pudieran mejorar la vida de la mayor cantidad de personas, no solo de las clases altas, quienes hasta el momento eran los que disfrutaban del buen arte y diseño. Esto sentó las bases del diseño democrático, accesible y funcional que vemos hoy, entre comillas. Si realmente quieres entender el verdadero impacto de la Bauhaus, basta con echar un vistazo rápido a algunos de los ejemplos más icónicos que definieron esta corriente. Cada uno de ellos rompió con las reglas establecidas y cambió para siempre como vemos el diseño y la arquitectura. Casa Sommerfeld por Walter Gropius en 1921. Este fue uno de los primeros ejemplos en un hilo artesanal con la funcionalidad moderna, un verdadero cambio de paradigma. Lo artesanal ya no estaba peleado con la industrialización. Pabellón de Barcelona por Mies van der Rohe en 1929. Este edificio es un ejemplo perfecto de cómo el minimalismo puede ser lujoso. Espacios abiertos, con materiales como el mármol y el acero, pero con una pureza nunca antes vista. La frase menos es más, en su máxima expresión. Es muy difícil no exagerar con el impacto de la Bauhaus en nuestro entorno moderno, ya que como en otros hitos del diseño, es muy difícil delimitar hasta dónde fue influencia directa y hasta dónde no. Pero si alguna vez has comprado algún mueble minimalista o has sentado en una tienda de diseño limpio y elegante, has sido testigo de su legado. Cada vez que entras en una tienda Apple, estás viviendo el sueño de la Bauhaus. Piensa en esas fachadas de vidrio, grandes y limpias, el interior minimalista y la distribución eficiente del espacio. Todo esto es 100% Bauhaus. La próxima vez que visites una tienda Apple, ya sabes de dónde viene la estética. Y por supuesto que la influencia en Apple no se queda solo en sus tiendas. Los productos de Apple son bien conocidos por su estética minimalista, sobria, elegante y funcional. Excepto tú. Quizás no lo sabías, pero los muebles de IKEA tienen mucho en común con la Bauhaus. La idea de diseñar piezas funcionales, asequibles y fáciles de ensamblar, nació de los principios de este movimiento. Diseño para todos. Algo con lo que ya se soñaba desde los años 20. Mira cualquier edificio contemporáneo, de líneas simples y adornos innecesarios. ¿Ves la conexión? Todo esto se lo debemos a la Bauhaus, que propuso que los edificios fueran prácticos, bellos y accesibles. Ya sea que estés a favor o en contra de sus ideas, es innegable que la Bauhaus fue mucho más que una escuela de arte y diseño. Fue un antes y un después que revolucionó la forma en la que interactuamos con el mundo a través de los objetos y los espacios que nos rodean. Hoy, cada vez que admiramos un edificio de líneas simples o compramos un mueble que combina belleza con funcionalidad, estamos siendo testigos de este legado. La Bauhaus nos enseñó que el arte no tiene por qué ser exclusivo de los adinerados, ni el diseño tiene que ser complicado para ser impactante. Y si tú también quieres crear espacios únicos, cómodos y que se destaquen el resto, contáctanos. Nosotros podemos ayudarte con tu proyecto en cualquier parte del mundo. Nuestros datos de contacto están por ahí abajo, en la descripción del video. ¡Hasta luego!